que pasa homers, bienvenidos a un nuevo video, este video va a tratar sobre Marvel, que ustedes saben que me encanta Marvel, es que Marvel es épico, 100% Full HD, es una compañía extremadamente guay, hace poquito saco una película muy muy pero muy polémica, muy viral, que fue Avengers Infinity War. Sé que hace dos semanas salió, sí lo sé, pero pues es que no había tenido tiempo de que me mandaran las video reacciones y de hacer esta video reacción y pues hacer como la intro, los intermedios y el final. No regreé casi todas las video reacciones que quería, quería no sé cómo hacer una recopilación de muchas, de bastantes puntos de vista, pero pues no, me llegaron muy pocas, pero bueno, es lo que hay y hay que enfrentarme con eso, pero muchas gracias a los que me mandaron a mis amigos, muchas, muchas, pero muchas gracias. Gracias. Y pues bueno, antes de empezar la video reacción y como el semi análisis, vamos a dar unos grandes saludos a Naske, Usichija, a Uriel Ulloa, a Antonio Ochoa, ¿son mis hermanos? No, prácticamente los afos, eh, afos, pedidos. Los Martínez, que muchas gracias en serio, es un gran suscriptor también, a Unai Egus y a Yasmin Isadora, que también es una gran suscriptora, y muchas gracias muchachos por estos grandes comentarios, pero en serio, me motiva demasiado a seguir con este gran suelo. Y bueno, pues ahora sí, eh, les mostraré mi primera video reacción después de que salí de cine. Infinity War salió el 25 de abril, aquí en Colombia. Nosotros la fuimos a ver el 28 de abril, entonces pues la video reacción que les mostraré ahorita es de ese día, de esa noche muy trágica, muy traumática, que ahí ya la verán. Eh, y pues nada, vamos a ver con el yoga del pasado. Video reacción de Infinity War. Eh, aguanta, aguanta, aguanta. Se me olvidó decir que hay spoilers, así que mucho cuidado. Si no has visto la película, porque, pues, a ver, que falta respeto cuando has visto una película de Marvel, pero bueno, si no la has visto, no sigas viendo, eh, hasta cuando la veas, pues ya seguirás viendo. Aunque no se dice mucho, pero pues, a ver, que no quiero spoilearte, no quiero cometer ese pecado, ¿vale? Uy, muy buena, pero una difícil, ¿verdad? O sea, es que, uff. Es que no hay reacción. O sea, sí, es que, no, son muchas, es una mezclunancia de muchas emociones, marica, que uno, ah, ah, o sea, son muchas cosas épicas, pero a la vez, como que, que verga. Oh, oh, alerta por subnormal, alerta por subnormal. Marica, en serio, venga, venga, cuénteme, cuénteme su reacción. No, Erick, Erick está que se habla, yo sé que Erick está que se habla. No, parce, pues, no se puede decir nada. Y es que lo dejaron como intrigado. Lo único que se puede decir es que Thanos demanda su silencio. Sí, que, no, o sea, es lo que me caga a mí, que es que los directores dijeron, las muertes eran irrevocables, marica. Tres muertes. ¿Tres muertes? Tres muertes son irrevocables. Yo leí que todas las muertes serían irrevocables. Tres. Solo tres muertes son irrevocables. O sea, es que, no mames, güey. No, Gamora sí, ya, Gamora. Bueno, aquí hay alerta de spoilers, ¿no? Sí, 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 ahí lo coloqué en el principio, pero... Irreversibles yo creo que son. Gamora. Y visión. Sí, ya, eso es ya, pues, porque sí, ya muy bien en total. Lo que sí me gustó fue que mataron a los cuatro hijos de Thanos. Eso sí, uff. ¿Cómo fue su experiencia con los vengados? Cuéntemelo todo. Percepción. Experiencias que me dio mucha hambre en el cine. Uy, no, 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 o sea, qué triste, muchachos. Qué triste. Simplemente triste. Bueno, muchachos, pues sí, ese día tenía una mezculancia de pensamientos, de muchas cosas, muchos sentimientos así mezclados que uno dice, joder, qué épica estuvo esa película. Estuvo muy épica desde el principio hasta el final. Al final fue un poco, no, fue muy triste. En el principio nos dimos cuenta de que el Thanos, el jodido Thanos, ya tenía la gema. Fue y partió madres en Nova. Pobrecito ese pueblo. Él, qué culpa tenía, solo tenía la gema. Qué cabrón, qué cabrón, es que es un cabrón. También vino y partió la madre a todos los de Asgard. Qué jodido, cabrón, es que va de mal en peor. Ahí empezamos con la primera muerte, muy tristemente. La de Loki. Uf, esa sí que dolió. Esa sí, aunque sea villano, duele. O sea, duele porque es que no, era guay. Era un poco guay. Uno, no sé, se va acariñando con los personajes y pues... Como muere así, ahorcado y que le fractura el cuello y hace así... ¡Wow! Le fue a la puta. Qué asco, qué asco, literal. Handalf como muere, o sea, qué triste, qué completamente triste. Pero bueno, ahí se dañó la teoría de las muchas teorías que teníamos de la gema del alma. De que Handalf lo tenía, que no sé qué. Que Tony era la gema del alma, que Capi era la gema del alma, que estaban guacando la gema del alma. A ver, que no, que no. Hasta que no se va la película, no saquen teorías. Pero bueno, hay que tener como deshacen ideas. Es guay, no sé. En ese caso también vimos una parte en que Hulk, pobrecito Hulk, que le partió una madre el maldito del Thanos. Le tuvo miedo, toda la pinche película no quiso salir. Hulk, Hulk, Hulk. ¡No! ¡Eres un inútil, maldito monstruo, idiota! ¡Júrrelo solo! Por eso Bruce usó el Hulkbuster, porque pues... A ver, que necesitaba ser alguien grande, porque no. No, Bruce sí tenía cerebro, igual que Tony, pero necesitaba un traje. Entonces pues, ¿qué más da que el Hulkbuster, no? Bueno, otro pedazo muy épico fue el pedazo de que Tony saca su super traje de nanotecnología. ¡Oh, Dios mío! ¡Wow! O sea, aquí no le gustó ese traje. Yo quiero dos, por favor. Denme dos. O sea, muy épico este traje, como se va convirtiendo, es muy épico. Otra parte traumática o triste, que uno dice, ¿qué coño le pasa a ese padre, que es de Thanos y de Gamora? O sea, uff, ¿cómo coño va a sacrificar a su hija o hijastra? No, hijastra. Por una gema, o sea, qué locura. ¿Qué coño le pasa? Ese pasó también un cameo muy épico, de grano rojo. Hace mucho no lo veamos y pues fue guay, me gustó ese pedacito ahí, todo tétrico y todo guay. Fue muy chévere. Nuestra tercera y último muerte irrevocable es la división, la parte donde todo se descontrola, la parte de Wakanda. ¿Qué pelea más épica, no? Es una pelea extremadamente épica, ¿sí? Esa parte fue muy épica porque fue la parte de Wakanda. Uff, qué pelea más épica. La parte que llega Thor, la parte que llega con Rocket y con Groot. Empieza a pegarle sus desmadres a todos los que se encuentren. O sea, uff, full HD, muchachos. Pues Thor iba a ser un gran papel, lo hubiera matado literalmente, hubiera sido guay, hubiera sido muy épico. Aunque hubiera acabado rápido, pero pues hubiera sido guay, hubiera sido épico. Si hubiera apuntado bien, a ver, pero es que solo tiene un ojo el pobre, ¿no? Entonces, pues a ver, si uno tiene un ojo, pues no apunta bien. Uno dice como que aquí es, pero no, no tiene la misma precisión. Y pues en vez de apuntar a la pinche porra, pues apunta por acá y pues no, 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 mató. I told you, you die for that. Y pues se acordó que tenía el brazo, ¿no? Se acordó que tenía el maldito brazo con el maldito guantelete Y adivinen qué hizo Pues hizo así Y pues empezó a dividir la mitad de todo el mundo Literal, de todo el mundo Héroes normales, mágicos Bueno, criaturas Todo lo que se venga en gana En todo lo que hay en el mundo Fue algo muy triste Todas las partes ahí Que se fueron desapareciendo la mitad de Digamos, de los grupos O la mitad de alguien así cercano La parte más épica que todos los recuerdan Es la parte de Spider-Man y Tony Stark Señor Stark, no me quiero oír ¿Estás bien? No sé, ¿qué está pasando? No sé, ¿qué quiere pasar? No me quiero oír, señor, por favor No me quiero oír, no me quiero oír Lo siento Esa duele, muchachos Esa duele Y pues sí, muchachos Es lo único que puedo decir de la película Fue épica desde el principio hasta el final Con sus desmadres Pero fue muy épica Fue la mejor de las películas que ha sacado Marvel Bueno, todas las películas de Marvel Han sido épicas y muy guays Pero o sea, con esta se me amaron, literalmente Y pues bueno, aquí les mostraré Creo que dos o tres más video reacciones A ver qué tal les parece Qué tal les parece a mis amigos Y pues nada, nos vemos ahorita Este video es para mi compadre Johan La reseña mía cuál es Que Thanos es el típico Malvado del último nivel de cualquier videojuego Que se le vuelve a uno como Le jode a uno mucho la vida En cualquier videojuego En cualquier videojuego Él es un mansito re difícil de vencer Es un tipo con un ego increíble Lo peor es que a pesar del pasado que tuvo No desistió en su lucha Que es realmente O sea, es como algo para ver Y para pensar Se los dejo de tarea En cuanto a los Avengers Tony Tony es como el más guerrero pues De los Avengers Que es el típico No es el típico Es el más El más Pero para mí O sea, en lo personal Es el más Más peor de los Avengers Tony Stark Ay, Dios mío O sea, el único ser humano Que con solo esta Pudo volverse un Avenger Para que lo Le ven acá Para en lo personal Tony Stark es el mejor Ay, mi brujita Mataron a mi brujita No sé cómo se llama Pero el que lo entendió Lo entendió Si el que vi Infinity War Y has visto las películas De los Avengers Sabe de qué brujita Estoy hablando Se murió ella Pero la vida negra Sigue ahí Chihui 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 Bueno Me dijeron que durará mucho Así que Cuídense Y pisan luego Bueno Pues esta es mi reseña Acerca de Infinity War Para no hacer spoilers Solo lo único que voy a decir Es que fue Una maldita masacre Desde el principio Ya empezaron los madrazos Se sufrió bastante Realmente fue bastante cruel No sé Parece a mí Creo que no iba a haber muerto Tanta gente La verdad Me gustó Pero quedé bastante descontento No creo que se murieron todos esos Por lo menos Se hubieran muerto Y pues bueno muchachos Esas fueron las video reacciones De mis amigos Espero les haya gustado bastante A mí me gustaron En serio muchas veces Proarmela al lado Aún sigo con ese duelo Aún sigo con ese duelo De todos los que desaparecieron Pero 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 muchachos Se viene alguien grande Se viene el capitán de Marvel Se supone que le va a partir Su madre a Thanos Vamos a ver Tenemos muy buena esperanza Con ella Vamos a ver Ojalá sea algo Muy bien esperado También se supone Que vienen los cuatro fantásticos Se viene la parte de Ant-Man Que Ant-Man no salió Se viene el de Ojo de Alcon Que pues tampoco salió Pero pues se supone que Tienen muy buenos proyectos Para todos esos personajes Que no salieron Entonces vamos a ver Que nos trae Marvel En estas nuevas películas Que se vienen Y pues nada muchachos Espero que les haya gustado Mucho el video Espero que se hayan Semi divertido Porque pues no fue de comedia Fue más que todo Como un análisis Y pues nada muchachos Espero les haya gustado Ya se les suscriban De like, comenten Y nos vemos en la próxima Adiós ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Vímonos en un nuevo video No ¿Qué pasó? No ¿Qué pasó? No A ver, a ver, a ver Es loco A ver Soy Peter Mucho gusto Doctor Strange Ah, usan nombres en clave Ah, entonces soy el hombre ¿Qué pasó? Cosas ¿Es el Evo, no? Es el Evo ¿Dónde está Gamora? Ah, sí Te tengo una mejor ¿Quién es Gamora? Yo tengo una mucho mejor ¿Por qué es Gamora? La tercera muerte No, estoy también Estoy grabando todavía ¿Estás grabando? Sí Qué bien ¿Cuánto por el arma? No está en la venta Ok, ¿por el brazo? ¿Por qué me enredo? Ah, es estupendo, amigos Es como ser Hulk Sin tener que ¿Estoy bien? ¿Por qué me enredo? 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 ¿Por qué me enredo?